Actualmente nos encontramos dentro del proceso de construcción de las fases 2 y 3 de Transmilenio, donde la Alcaldía Municipal, a través de las Secretarías de Planeación, Infraestructura y Movilidad, ha tenido una participación con la comunidad, en el cual desde febrero nos encontramos con una etapa de preconstrucción, donde se está realizando el análisis para realizar el proceso de toma de datos y presentar el plan de manejo de tráfico a la Secretaría de Movilidad, en aras de empezar en diciembre a realizar los desvíos y traslados de redes y en abril del 2021 empezar la construcción.